Hola, mi nombre es Norma Echavarría, soy médica psiquiatra y trabajo en el tratamiento, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y en esta oportunidad, dedicarle unos minutos para pensar en la persona que trata el déficit de atención, aquel psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo, a veces son psicopedagogas que trabajan con chicos, son cinco minutos dedicados a ellos. Parte de esto también te compete a vos, si tenés déficit de atención, porque vos vas a trabajar en esos encuadres. La primera cosa que se me ocurre es, ¿por qué motivo hay tan poca gente que se dedique a este tema? ¿Qué motiva a que un psiquiatra o un psicólogo realmente no se interese en trabajar en algo que implica a más de un 4% de la población adulta, un 10% de la población infantil? A todo lo que realmente impacta en el sufrimiento de estas personas, a las comorbilidades, depresión, ansiedad, estrés postraumático, problemas de adicciones. Y se me ocurre pensar en el estrés que genera trabajar en estas situaciones. Yo convivo con el déficit de atención, convivimos en familia porque es un problema del neurodesarrollo y genético. Y probablemente mi pasión por trabajar en esto sea también una especie de antídoto. Es difícil trabajar cuando el paciente viene con mucha motivación y está muy entusiasmado por iniciar su tratamiento y probablemente a las dos semanas desaparece. Cuando el esfuerzo realizado fue real, el esfuerzo realizado por todos, por su familia, por pagar lo que paga una evaluación, por iniciar el tratamiento. Y la pregunta es, ¿podrá un terapeuta lidiar también con esto, con este sentimiento que genera que un paciente venga y desaparezca? ¿O que un paciente no cumpla? Aunque las consignas fueron muy claras y no compre la medicación, a veces porque no tiene los recursos necesarios. Y ese terapeuta no investigó tampoco cuál es la situación económica, financiera para empezar un tratamiento. Y es muy frustrante, es frustrante para el paciente y su familia volver a empezar algo que fracasa. Pero digo yo, es mi pequeña contribución. Hay mucha frustración en el trabajo cotidiano con esta patología. Los pacientes faltan, no avisan. Los pacientes cambian sus horarios, priorizando a lo mejor ir a la peluquería frente a ese horario de trabajo que muchas veces hace que el terapeuta se sienta dañado, poco importante. O el paciente llega tarde a una sesión que de 45 minutos solo recibe 6, 7. O el paciente no paga, y no paga él, no paga su familia, pueden pasar dos meses, tres meses. Y estas son situaciones complicadas para sostenerlos porque generan también angustia, estrés, enojo del psiquiatra que va a preferir no trabajar con ellos. El desafío constante de trabajar con alguien que se olvida lo que estábamos haciendo, que requiere de un seguimiento muy intensivo, que cambia de rumbo demasiado rápido y que sintiéndose un poquito mejor ya aísla determinadas cuestiones para no trabajarlas más y las deja para empezar otra nueva. Y pensándolo, sería importante que si vos sos terapeuta o sos neurológica y querés trabajar con adultos, podés hacerlo, pero tendrás que entrenarte de manera tal que puedas capacitar tu desarrollo emocional. No solamente capacitarte académicamente, hay muy poco material que hable de todo esto y es muy importante que vos lo tengas en cuenta, que cuando un profesional pierde la motivación, cuando un profesional se enoja, se desinteresa o se siente realmente desilusionado y gasta muchas energías para un paciente, también es responsable en cierta medida de que ese paciente deje ese trabajo. Por eso si vos estás escuchando esto, sabés que es sumamente interesante, es un desafío maravilloso ver el cambio de un paciente trabajando con el paciente, la familia y es un trastorno que realmente tiene un altísimo nivel de respuesta al tratamiento. Pero pensalo, probablemente hayas tenido más de un paciente con esta característica o hayas leído, pero hayas incursionado y rápidamente te hayas sentido frustrado. Pensalo porque hay muchas cosas para hacer, para entrenarte, para aprender y seguimos aprendiendo todos los días, pero cuidarnos es algo que no debemos olvidar nunca. Muchas gracias y nos vemos.